Bueno, una vez más aquí en el terminal de Casalay, cada vez quien te habla es para mi casita Hablamos el chamaquito Y queremos la pibes caligüe para que no le quiten a nadie Vamos a cantar a la canción aquí, para quitar nuestra caligüe Y bueno, es que no va a ver, no está falta, dale ¿Qué es algo, Marisco? Algo Dice Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable y yo fui quien te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me ame, emborracha, pa' que te dé bien duro Dice Y me hace tanta falta un beso tuyo Y hacértelo bien rico, bebé, déjalo, orgullo Ya hace falta tu beso rogado Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos para el cine después a comer helado No sé qué espera y algo que no mantiene atado A mí me encanta el amor de tu labio Todos los cometen errores hasta los demás sabios Tú eres la baby, por ningún asistir cambio Tienes real, no te buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio Para que me escuches a diario Vente a ti de olvidar pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me ame, emborracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Y hacértelo bien rico, bebé, déjalo, orgullo Te chamotito De tu cara y eso se va fuerte Yo te acabo de tocarme mi suerte No quiero que venga lo siguiente Y nada me divierte Pa' que yo te cuando va a quererte En la mañana quiero ser que te despiertes Baby, yo quiero moerte de la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te dejo a ti no me hace falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me ame, emborracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Y hacértelo bien rico, bebé, déjalo, orgullo Ya, ya tú sabes Te dejo un piarito haciendo música El camarito y quien te habla El palo carcito Ya Gracias por ver el partez